No hay problema, no hay problema Pome mucho moco de gorila, por favor Moco de gorila en el... No, no puedo dar mucho Mira, está muy pronto Que lo cumpla feliz Que lo cumpla feliz Una de las preguntas Una pregunta ¿de quién será eso? Siempre muy normal ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¿Se acuerdan del peluche que les conté ayer? Bueno, aquí está Y de hecho todos aquí le pusimos Luno O sea, se llama Luno Y bueno, acá están todos los peluches que se van incorporando a la familia Chicos, ¿se acuerdan? Yo creo que si se acuerdan de esta pequeñísima, hermosísima, preciosísima persona Que me subió un video a Twitter Y bailando la canción Que si tú me miras Y me puso un mensaje súper bonito Así que la voy a cantar con ella Porque estoy aquí con ella, chicos ¿Cómo es? Que si tú me miras Esta melodía Se vuelve sensual Sabrá usted divertida Y si la bailamos juntos Mucho mejor ¡Woo! Dani Martins ¿Se acuerdan de esta personita? Te quieren mandar un saludo Hola Oye, ¿cantó bien el Martins Daniels en el video? ¿Te gustó como cantó? Sí Trató medio mal a Kumari Pero no importa Lo queremos, ¿verdad? Sí Te queremos muchísimo Te mandamos un beso Buenas noches Oye, va a começar ¿Sabrá? No, 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 no Bien, no, Qué忙o Qué garbage ¡Gracias! ¡Gracias!